Otros. Línea directa 4-325-1012-20. Hablando de bancos, me descargué la app Cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa. Se las recomiendo. También pueden hacer extracciones en el cajero, aunque no tengan tarjeta de débito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular, buscar cuenta DNI de Banco Provincia y descargarla. Es fácil, porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen. Está muy buena, porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor. Alimentando cada momento del día. En Fibercorp Telecom queremos que tu empresa esté totalmente protegida. Por eso ofrecemos el mismo servicio con el que cuidamos nuestro negocio. Brindamos soluciones para proteger integralmente a tu empresa y que nadie más que vos pueda acceder a la información vital de tu negocio. Fibercorp Telecom. El partner tecnológico que tu empresa necesita. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades. Con guardia las 24 horas. Contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta y una red profesional en todo el país. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Busca nuestro WhatsApp en www.consulmed.com.ar y conocenos en nuestras redes sociales. Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Esto no es una publicidad de Rexona. Es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usá tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público. Porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas. Nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancocidad.com.ar Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero, total efectivo anual con IVA 24,49%. IVA sobre intereses 10,50%. Tasa nominal anual fija 20%. Tasa efectivo anual 21,94%. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la Tierra? ProFertil. Vida para nuestra Tierra. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese, nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. ¿Cuándo estimás que vas a poder abrir tus cabrelas? ¿Ves que se nota como una especie de aurea acá blanca, no? En mis anteojos. Es la bola mágica. La luz profesional. Es la bola mágica. La estoy frotando, frotando, pero todavía no habla. De hecho, cuando agarro y empiezo a dar con el control remoto. A ver si es raro. No me contesta, viste. Conta. En principio, ¿cuánta gente trabaja en la cabrera? 96. Para tener una institución de negocio, digamos, ¿no? 96. 96. 96 personas. Bueno. Ahora que ya estamos al aire. Así que, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a presentarnos otra vez. Esto es Empimerados. Un programa que lo hacemos con amor, como diría Tim de Solván. Y que apunta a empoderar a las pymes de 18 a 21 aquí en Ecomedios. Y en conexión ahora con la sala Virtual Network Red Hat. Que de alguna forma nos permite estar hoy, por ahora, a 34 personas conectadas. Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, sí. Muy bien. Y con el espíritu pyme de siempre como para seguir empoderando. Y, bueno, con invitados de lujo como Gastón en el día de hoy. Bueno, Gastón es, tal vez, de los más mediáticos cocineros que hay en la Argentina hoy. ¿Que tengas un negocio o no? No creo, ¿eh? Más mediático no creo. Bueno, pero te veo muy seguido por todos lados, digamos, ¿no? Bueno, es parte de la publicidad, del marketing, pero no creo que sea el más, ni siquiera el más conocido tampoco. Bueno, tampoco te subestima mucho, ¿no? Bueno, primero, ahora sí, vamos. La Cabrera tiene, ¿cuántas personas? 96 casi siempre. Noventa y seis, noventa y seis. ¿Y cómo es el mismo? ¿Cuántos mozos, cuántos cocineros? ¿Cómo se divide? ¿Cómo es la torta de un restaurante, digamos? Bueno, imagínate que hay gente de limpieza, hay gente de administración, hay hoy el sector que vendría a ser Delivery, que es como la nueva unidad de negocio, y están los mozos. Es decir, y nosotros, ¿te acordás que nosotros tenemos dos lugares? Uno en la esquina y el otro en mitad de cuadra. La esquina está totalmente cerrada. Y el de mitad de cuadra, y el de mitad de cuadra, está trabajando con diez personas hoy. El resto están todos bajo el sistema este de suspensión, ¿no? Sí, y digamos, esas diez personas se encargan de hacer la comida para el Delivery, digamos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Tuviste que contratar gente nueva para el Delivery o no? No, no, no es que tuve que contratar gente nueva. ¿Cómo viste a restituir a tu gente? Tuve que tomar, volver a retomar a mi gente, pedirles que como que reingresen, y trato de no, la verdad, de no tomar. Si en realidad hoy en día es complicado tomar un tipo, y estoy tratando de probar, viste, de hacer el Delivery con elefantes, con camello, con dron, con cualquier cosa, menos con una persona. Eso es lo que pasa, Claudio, y que noto en la mayoría de las pymes con las que hablo día a día, que algunos hasta tendrían la necesidad de contratar, pero lo hacen tan difícil que están buscando alternativas para no contratar gente. Más allá de que hay gente que puede contratar, aunque suene loco, en el día de hoy escuchar que alguien piense en contratar. Pero sí, hay gente que necesita, hay gente que puede, hay gente que se ha reconvertido, hay gente que está buscando otras alternativas. Bueno, y como Gastón indica, totalmente de acuerdo que le está buscando la vuelta para no hacerlo, y es una lástima. Vos, Gastón, hasta, ahí veo que entró Carlos Contino también, así que se va sumando gente, para preguntas, todos los que deseen me lo mandan por chat. Gastón, vos no hacías Delivery antes. Hoy, es difícil medirlo con la facturación, pero vos hoy estás pensando que la nueva Cabrera va a tener Delivery. Sí, en realidad lo que nosotros tenemos hoy no es un restaurante, hoy es una fábrica de comida. Entonces, como es una fábrica de comida, preferí decir, bueno, trato de ir por la vía electrónica y de generar nuevas marcas, y tratar de abrir un poco más el abanico. Y pienso que el Delivery, a la corta o a la larga, tiene que ser una nueva unidad de negocio, que yo creo que viene como para quedarse. Es todo un tema, es todo un tema donde este programa empimerado debería llamarse hoy la crisis del 20% o la crisis del 30%, porque es la crisis del 20% o del 30% que nos cobran las aplicaciones, ¿no? Es una brutalidad de guita y se quedan con un montón de lo que es el negocio, y hoy están muy sólidos y muy fuertes y parados ahí arriba, ¿no? Bueno, estamos hablando de los Rappi, de los Globo y de los pedidos ya principalmente. Correcto. Entre un 20% y un 30% es lo que les llevan de la facturación, digamos. Sí, el más generoso es Uber Eats, que creo que está en un 18, 19, una cosa así, pero el resto están muy parados. Si son marcas que encima no son conocidas, como las que hice, que en realidad, hablando de fábrica de comidas, es que largamos la Cabrera al Paso y acompañada de la Cabrera al Paso hicimos una línea de, bueno, lo que era Marcelina y García. Ahí te lo voy a preguntar más tranqui, porque me vas a contar lo de las marcas digitales, pero dame un segundo ahí con ese tema, que me pareció buenísimo, pero, míralo, hoy por hoy, concepto fábrica, vos transformaste un restaurante en una fábrica de comida. Correcto. En una misma cocina disparás distintos tipos de comida. Correcto. Sí. Correcto. Es como si vos hicieras desde esa fábrica la fasonería para otras marcas. Perfecto. Una Dark Kitchen. Una Dark Kitchen. Como se llama en el mercado, vamos a explicarle a mi mamá, si está escuchando, que Dark Kitchen es, vamos a hacerlo bien gráfico, Kansas no quería tener bicicleteros en la puerta, porque percibe que le quita estacos. Entonces se crea una cocina igual a la de Kansas en otro lado y de ahí salen los despidos, los despidos de comida, digamos. Correcto. Paralelamente, las empresas de los Rappi, los Globo, los Pedidoya y posiblemente los Ubery también, crean sus propios Dark Kitchen, donde te venden como si fuera el patio de comida, pero a oscuras. O sea, vos podés poner, tenés un box donde tenés tu cocina y de ahí salen las cosas. Ese es otro negocio. Sí, pero te pongo el stop ahí. Vos, si trabajás en una cocina de Uber Eats, no podés trabajar para todas las marcas o para todas las aplicaciones electrónicas que hay. Ah, vos tendrías que casarte con una. Vos tendrías que casarte con una Dark Kitchen. Correcto. Ahí está, perfecto. ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Entonces, vos decidiste hacer tu Dark Kitchen y de ahí creaste nuevas marcas para entenderlo. Porque estamos, yo lo sé, Juan me parece que también, pero hay un montón de las 38 personas que tal vez no tiene claro esto y por eso, y mucho más los oyentes, porque no tienen acceso a un teléfono con Gastón y que él se le haya contado la estrategia. Hay que explicarlo al estilo fantino. Bueno, entonces vamos a decirle, para, 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 me estás diciendo Gastón. Quiero agregar algo para sumarle a la ensalada esta, hablando de comida, a la ensalada esta que está planteando Claudio y Gastón, que también hay que ver, más allá del alto porcentaje que es hasta abusivo, como bien indicaba Gastón, que muchas, muchas pymes cuando deciden tener su propio Marketplace, como eligen Mercado Libre por excelencia, también es por posicionamiento, porque la gente de donde primero ingresa, aunque tenga una alta comisión, van a buscar lo que sea, es en Mercado Libre. Si vos tenés que armar tu propio Marketplace y te va a costar muchísimo posicionarme, que la gente te conozca. Pero ahí te digo, pará, 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 pará. Pero la Cabrera es diferente porque tiene marca, eso, ahí sí va a llegar. Acá se está peleando por el pará, pará, pará. Pará que lo va, lo todo está registrado, Fantino. No me hagan de potas, agarra, que me venga una cuenta, eh, dale. No, no creo, lo invitamos a morfar, no te hagas problema. Escuchame, yo creo que igualmente lo que cobran por posicionamiento de marca para estar primero, segundo o tercero, si ves las tarifas, son bestiales y son semanales. Es decir, si yo quiero estar en Rappi y quiero aparecer primero, segundo y tercero, estamos hablando de que de lunes a domingo, quiero estar en el sector de la cena, estamos hablando de 100.000 pesos para arriba. No, 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 es una locura. Tenemos un conocido, un amigo de la casa de helados que tiene muchas sucursales y que se les plantó y le dijo, no, yo no me voy a casar con ninguno de ustedes y si quieren trabajar conmigo van a tener que hacer así y les voy a dar un poquito cada uno. Y ahí se adaptaron y le empezó a dar, pues también le habían planteado una situación abusiva de porcentaje, ¿no? Pará, vamos a ordenar. Gastón, ¿vos estás trabajando con alguna aplicación o no? Sí, estoy trabajando con todas las que accedieron en base a los contratos. Lo que yo más me aterra es el tema de la contingencia del personal y que algún tipo se caiga de la moto y demás y que ellos realmente se hagan cargo de todo. Esto es lo que yo me traté de asegurar y en realidad quien sea que esté escuchando que trate de mirar un poquito el contrato en eso, ¿no? Es decir, que no sea un co-socio de Rappi o de todas las aplicaciones porque por vender una pizza después te quedás sin el restaurante. Totalmente, ahora, perdón. ¿Hoy con cuál estás trabajando? Hoy estoy con Rappi, estoy con Uber Eats y estoy con Pedido Ya y estoy trabajando todo lo que es WhatsApp nuestro, ¿no? Propio. Claro, vas haciendo un negocio, vas creando un delivery paralelo. Propio, claro. Propio. ¿Y cómo armás ese delivery? Porque esto es información que para, yo me lo imagino acá, lo tengo otra vez. Lo veo a un Sari por acá, lo veo a Ed y está porque es el que siente. A ver qué hace este flaco, a ver si yo hago lo mismo con mi almacén, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo? Contame, ¿cómo armás el propio, digamos? ¿Cuál es tu estrategia? No, y el propio estrategia es trabajarlo, trabajando con publicidad en redes sociales. Sí, claro. Ahí está. Aclaremos algo, que el tema que Gastón tiene marca, o sea, la cabrera está posicionada, sabemos todos, o sea, todos conocemos la cabrera. Ahora, cuando vos iniciás tu pymes, tu emprendimiento, no tenés posicionamiento en redes, no tenés marca, te tenés que casar con estos, ya sea sí o sí por Mercado Libre, sí o sí con los Rappi, luego de esto, porque si no es muy difícil atraer público a tu negocio. Pero Gastón puede darse ese lujo de casarse con varios y después hacer el propio. Bueno, pero entonces, ahora, vamos a poner un stop, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿por qué las empresas promocionan cuando no fuera necesario Coca-Cola? ¿Por qué Coca pone tanta plata en publicidad si ya la gente la conoce? Bueno, lo hacen tiempos de paz, para cuando vengan los tiempos complicados, eso se note en la marca. O sea, una vez me dice alguien, yo le quiero decir algo a mis públicos en redes sociales, pero no tengo tanto impacto. Y yo le digo, bueno, digamos, ¿cuántos seguidores tenés? Cien. Y bueno, me van a leer cien nada más. Es decir, ¿cuántos trabajas en tiempos de paz? En crear tu marca, en desarrollar tu estrategia de redes, porque para ver así mucho, tiene una posibilidad, ¿no? Entonces, yo lo, a esto lo voy a agregar para que... ¿Está saliendo tu sonido rápido? ¿Cómo? No sé si las manos le pasan, pero yo como que escucho duplicado todo el tiempo tu sonido. Como que alguien, están diciendo que sí con la cabeza. Voy a ver si puedo apagar todos los mids que tengo. Y ahora, si no hablas vos, si no hablas vos, te va a tener un problema mío. Ah, se escucha por el celular de Gastón, ¿puede ser? Ah, porque Gastón debe tener el... está escuchando sin auricular, entonces sale tu sonido y entra otra vez por el micrófono de su propio celular. Ah, si tienes auricular es aparte del barbijo. Ya bueno. Pero bueno, vamos ya a ordenar, ahí veo que se anotaron acá para hacer preguntas. Si alguno quiere preguntar, me avisa, me manda acá un chat, si lo podemos armar. Gastón, ¿estás? Ahí está, está muteado, está muteado. Ahí está. Ahora sí. Ahora vamos bien. Gastón, contanos un poquitito, ahora sí, lo de las marcas digitales. Porque lo que hizo Gastón es decir, che, lanzar un montón de marcas que son marcas que van por redes sociales. Como por ejemplo... Sí, fueron... son varias marcas. Una es Marcelina y García, que Marcelina y García ya estaba con las pastas, con algo de pizza. ¿Por qué Marcelina y García? ¿Por qué se llamaba Marcelina y García? Bueno, en realidad mi abuela se llamaba Marcelina García. Y así le dejé Marcelina y García. Hicimos otra, en realidad, Marcelina y García podría haber dado para hacer comida italiana y comida española, pero preferí armar una de comida española, que se llama Gaiteros. Entonces sacamos arroces y sacamos sopas y sacamos rabas también en Gaiteros, que esa es otra marca. Hicimos una que se llama Pepo Hot Dog, otra de Panchos, y hicimos una que es la que siempre llevamos a masticar, que es Choribondi, que era el colectivo y lo hicimos también como marca en el delivery. Y también hicimos otra que se llama La Factoría, con Yaguarma, de pollo y de carne. Y van todas más o menos juntas, que es lo que vendemos, y se vende más la Cabrera El Paso, obviamente. Pero las otras por lo menos acompañan, ¿no? Acompañan. ¿Cómo es el ranking hasta ahora de las otras? ¿Te faltó una? ¿Te faltó Milaneso? Me faltó Milaneso, que fue lo último que largamos, sí. Y debe estar en un 70-30 aproximadamente. 70 la Cabrera y 30 las otras marcas. Correcto. Bueno, ahí tenés un caso bien puntual de lo que fue trabajar en redes una marca, la Cabrera, y las otras que sean nuevas, digamos. Ahí te marca la diferencia en ventas el hecho de lo que trabajaste durante todo este tiempo en redes y lo que ahora vas a tener que empezar a trabajar para desarrollar las otras, ¿no? Pero ahí tenés bien evidente, en términos de ventas, que es lo que fue el trabajo previo. ¿Vos imaginás que después de esto las marcas digitales van a quedar igual? Yo me imagino que las marcas digitales pueden quedar. Y si no quedan, lo otro que podría llegar a pasar es que algún día venga alguna de estas aplicaciones y me diga, Gastón, te las compro. ¿Por qué no? Podría pasar eso. Que te compre las marcas digitales. Claro, que me diga, te las compro. Si ellos tienen sus cocinas, tienen sus cocineros, quizás algún día les interesa y yo se las entrego, sin problema. Uno puede imaginar... Que me hagan un chequecito. Es terrible. Uno puede imaginar que Milaneso se transforme en cadena como la Cabrera, que Pepos se transforme, que lo que hoy es digital lo pueda llevar también a real o no. Sí, la idea suena muy divertida, pero sabés que también hago vistas. Y vistas ya se como mucho hincapié en el foco. Y hay que... Y la marca es la Cabrera. Mira, el resto es como un satélite y hoy es como un manotazo de ahogado. Hoy es una prueba, hoy es tratar de ver, pero sí lo veo como algo a futuro. Y estoy armando como una especie también de tienda gourmet con Gastón, que sea la tienda, una tienda gourmet de Gastón. Y desde ahí vender parrillas y vender otro tipo de instrumental ligado a la parrilla. Desde las astillas, desde el carbón, la leña, y diversificar un poquito más el tema. Y quizás también alguna cosa armada, algún menú armado para 20 personas, para 15. Algo de eso hizo Locos por el asado, ¿no? Aprovechó esa pelota suelta. Bueno, no lo sé, pero me voy a poner a investigarlo. Estudiá Locos por el asado, porque ellos venden paralelamente algunas, digamos, venden cuchillos. Sí, las garras, los cuchillos, las parrillas, las astillas, o sea, venden todo el universo del asador. Acá lo estoy viendo, Alejandro Maglione, que me imagino tiene ganas de preguntar algo. Maglione, ¿estás por ahí? Si abrís el micrófono va fácil, si no, vamos a dar a dígalo con mi vida. Yo espero que no me digan que soy el formal con él. Y lo que dice es que, sí, miren que les estoy dando manos con las notas, pidiéndoles que ayuden en la gastronomía, pero ¿sabés cómo te agradecen? Con un churrasco estos tipos. No, yo creo que lo que ha hecho Gastón es realmente muy creativo en un universo que está a veces... Yo veo a los gastronómicos, ojo, de los grandes restaurantes, los siento como acorralados. Y me dio la sensación de que Gastón salió a lo comadreja. Ah, me acorralaron, entonces salió a morder y está armando un lío. El mercado no para de preguntarse a dónde va con todo esto. Yo creo que la pregunta que recién hizo Claudio es clave. El delivery o el takeaway, de alguna manera llegó para quedarse. Ustedes no tendrían que desprenderse de eso en el día después. ¿O cómo lo ves, Gastón? No, yo creo que vino para quedarse, sin lugar a dudas. Está para instalarse. No creo que se vaya. Y creo yo que la gente lo va a adoptar como algo, como una cosa más. Con lo cual yo creo que puede terminar siendo un porcentaje piola para el negocio. Es más, yo pensaría también hasta en la readaptación del mozo, ¿no? Donde el mozo que hoy no se puede acercar. Yo no sé si el mozo no debería pensar en su movilidad, adaptarla al transporte de la comida. No lo sé. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querés decir con eso, Gastón? Quiero decir que el mozo debería también reinventarse. Es un trabajo también para el tema del mozo. El mozo, en el día después, no es que va a volver toda la gente. Mucho de lo que hemos crecido fue gracias al turismo. Y el turismo no va a estar por bastante tiempo. Con lo cual me parece que una salida piola para un mozo que esté sin propina es el reinventarse diciendo, así como yo me puse una historieta con Pancho, yo creo que el mozo debería empezar a pensar también en cómo reinventarse y cómo decir, bueno, cómo hago el traslado, cómo llego a ese cliente que tenía llevándole la comida a la casa. Yo creo que así va a ser el día después, me parece. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un fist, vamos a cuidarte. En un fist, venís a encontrarte. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? Qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. Así que entonces vamos a pedir a Nico, si nos puede mandar información, Nico Barr. Porque me parece que es intensante eso de lo que se termina de cocinar en la moto. Y Gastón... Disculpa, ayer circuló un video que era el de la moto que iba con la parrilla atrás. Lo vi, lo vi. Bueno, pero ojo, era chistoso, era gracioso, pero imagínate profesionalizar algo así que llegue la calle. O sea, no es lo mismo la bandejita que te la manda una moto que te llegue enlazado con un mito de leña ahí en la puerta de tu casa. Te cuento otra, te cuento otra que un tipo se inventó, que no sé en qué zona, que McDonald's no llega, y él se puso con la aplicación, levanta los pedidos de McDonald's, va a McDonald's, los compra y se los lleva a la gente. Esto, esto. Eso le mete 100 mangos a cada pedido. Se llama Magdero, pero me parece que ya lo están buscando. ¿Por qué? Sí, y ya lo están buscando con mucha lógica, Gastón. Vos pensás si alguno hiciera lo mismo con la cabrera, y lo venden arriba, ahí Maglione quiere hablar, lo venden arriba, vos cómo te garantizás que la misma calidad de tus choris van a llegar a otro lugar, ¿no? Con lo cual, me parece que es un tema, ¿no? Sobre todo para cadenas como la de McDonald's, porque después pasa algo con ese Big Mac, ¿y a quién le agarrás? ¿A Magdero o vas a agarrarlo a Ray Kroc? Sí, no sé, pero siempre echa la ley, echa la trampa, lo van a buscar, no sé, ¿y qué le van a decir? ¿Cómo hacen para prohibirle eso? No sé, bueno, es un tema donde hay algunos legales, ahí lo veo a Paco Zubel que empieza a pensar, ¿viste? Algunos, ya están todos frotándose la mano los abogados, ¿no? Maglione, pregunte, dale. Yo la pregunta que quiero hacerte, Gastón, es, ¿vos realmente pensás que los restaurantes que estuvieron orientados muy en dirección al turismo, no van a poder reposicionarse con los propios porteños o el mercado interno, los turismos internos que vengan a Buenos Aires? No, no, yo no tengo, no sé, yo no soy economista, soy cocinero, lo que sí creo es que va a llevar mucho tiempo recomponer eso, no creo que rápidamente vengan los turistas a consumir, ni tampoco creo que el bolsillo del porteño va a estar súper, súper ágil, como para decir, bueno, hoy me gasto en una cena 5.000 pesos, mañana me gasto 5.000 pesos, es decir, me parece que va a estar difícil. Pero es que, Gastón, por ahí va a venir la cosa, si vos mirás al turismo interno, obviamente que los precios no van a ser los del turismo internacional, y después hay que tenerlo claro, ahora, es antes de abrir. Sí, antes de abrir. Hay que saber que el precio va a ser otro, ¿cómo se logra? Ahí es donde el cocinero va a saber cómo logra producir un plato de buena calidad y a menor costo. Sí, pero no es solamente los costos de la mercadería, porque los costos de la mercadería no es solamente. Hay un tema que yo he visto que usted, Maglione, hablaba sobre el tema de alumbrado, barrido y limpieza. Es decir, alumbrado, barrido y limpieza, yo lo tengo que pagar, y además tengo que pagar una empresa que se llama Hugo, para que me lleve la basura. Y entonces, ¿dónde está el alumbrado, barrido y limpieza que pago? Si encima tengo que pagar aparte para que me lleven la basura. Yo le pagué a Maglione, no nos está hablando Maglione, porque lo pagué a propósito, porque hay eco cuando él está. Así que fíjate, Ale, que vos tenés abierto alguna otra cosa, y si no, aguantá un minutito, porque si no hay eco. Y dame un minuto, que yo mientras voy haciendo preguntas, porque tengo un montón de preguntas de la gente. Hoy salimos de prolijo, pero vale la pena. Mirá, acá dice Ricardo, el tema de ciberseguridad, entre otras cosas, que ya se está hablando en el gobierno la democratización del marketplace. Los melis regionales suenan ya en los pasillos del gobierno, ¿sí? Y después, algo se va a crear seguramente local. Marcelo Belizal dice, el mundo digital puede ser apasionante para vos, Gastón, pero no con lo que ahora existe. Bueno, vamos a ver que, como Marcelo maneja sombra extremo, tal vez tiene alguna idea para poder desarrollar. Diego Núñez. Ah, Diego, abrí el micrófono, porque él es nuestro experto en temas legales, y tal vez puede, darnos una particularidad sobre lo de McDonald's. Ahí está, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Pará que prendo todo. Estaba silenciado para no me traerle. Contá un poquitito, ¿cómo ves lo de McDonald's y el... Parece que es el Pacha Cardoso, el jugador, el que hace el delivery. Mirá vos, mirá el Pacha. Mirá. No, a ver, el tema con McDonald's es que permite la comercialización por parte de terceros en un sistema de franquicias. O sea, el que compra en el mostrador no tiene derecho de reventa de esa mercadería. Entonces estás infringiendo el uso, o sea, ¿para qué lo compraste? Y en ese sentido estás violando lo que sería el contrato que firmaste con McDonald's al comprar una hamburguesa que supuestamente era para consumir como consumidor. O sea, no permite la venta B2B si no es en una franquicia. Y si no estás... Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y si no estás vendiendo la mercadería, sino que estás cobrando el trámite, Sí, pero yo soy McDonald's, te voy a decir que estás vendiendo mi mercadería. ¿Cómo? ¿Qué trámite me estás cobrando? Sí. El delivery. Yo te estoy cobrando, te estoy buscando en un local que vos no tenés ninguno cerca y te estoy cobrando 100 pesos porque te llega a vos. O sea, como decía Gastón, has hecho la ley, he hecho la trampa. Perdón, y Globo no hace lo mismo y no es franquiciado de McDonald's. Globo lo hace. Vos le mandás a Globo y Globo te va y te lo compra. Es lo mismo. Pero tiene un contrato con McDonald's que le permite hacerlo. Ah, no sé. No lo sé. Es que... Si McDonald's no te contrata como delivery o no sos una franquicia de McDonald's, no te va a... O sea, no te va a dejar hacer negocio con su comida y con su conocimiento, su know-how, ¿verdad? Sí. Y otro tema, como Gastón explicó al principio, el tema de la contingencia, cuando si tiene un accidente y las personas que entregan, Gastón tiene su negocio y la cabrera, ¿no? Y Globo, Rapi, algunos de estos tienen... ¿Cómo es la contingencia? Él la aconsejaba. Ojo, miren bien los contratos para no ser un co-socio o ser el partícipe de un gran problema, ¿no? Un accidente, una moto en la calle. Sí, yo no tengo la herramienta, pero contraten un buen abogado. El juicio laboral se lo van a comer igual. La diferencia es que con un buen contrato, con un Globo, un Rapi o un pedido ya, se supone que ellos te van a indemnificar a vos y vos no vas a pagar. O sea, incluso si te condenan van a pagar ellos antes que vos pagas. Eso es interesante, Claudio, porque el riesgo contingente tenés siempre y, bueno, hay que ver cómo estás parado y con qué empresa vos trabajás para que te cubra en el futuro ante una eventualidad. Sí, dale, Diego. Dale, dale, dale. No, tío, Diego, si tenés con Rapi y Rapi dentro de dos años quiebra, los juicios te los comiste igual. Pero vamos a estar. Un tema interesante. Gracias, Diego, y ahí quedás enganchado para dentro de un ratito. Acá dice Ricardo Holovat, buena idea la del delivery de Palermo, para hacerla ya tengo un par de programadores inquietos, así que te lo voy a cruzar, porque me parece que tal vez ahí puede haber una oportunidad de crear algo en Palermo, ¿no? Es decir, me parece que es una zona donde si hacen una vaquita todos los restaurantes se pueden crear su propia aplicación, ¿no, Gastón? Yo creo que es una oportunidad, sí, es una oportunidad, sí, sin duda. ¿Vos estarías dispuesto a poner plata? Yo estoy dispuesto, sí. Así que es interesante, es algo diferente. Maglione, estás por ahí, si querés podés engancharte, y me gustaría parar, y si está continuo también, y si está paralelo también, ¿por qué? Porque me parece, Gastón es un recontro inquieto, hablamos muchísimo, y siempre busca gente, ¿no? A laburar, y top man, y todo eso, ¿no? Y me pides el canto, ¿vos creés que el nuevo jardín de gerente en la cabrera tiene que tener un toque digital más importante que el de ahora, no solamente que sepa comprar verdura o que sepa manejar los mozos? No sé, yo lo que creo es que la visión de un 360 del negocio, si antes era hablar con el contador, con el abogado, con el cocinero, con este, con el otro, hoy también se le suma hablar con el tema del delivery, yo creo que es una cosa más del 360 del negocio. Un perfil digital, ¿no? Maglione pone cara de que no, a ver, dale, Maglione. No, yo creo que el gerente del restaurante es el gerente del restaurante, y todo lo que sea la parte digital, como acabamos de decir, como delivery y demás, tiene que ser un lugar de negocios específico, es decir, no puede ser, manejar un restaurante es muy complicado, y si lo sabrá Gastón, y tiene suficiente tarea, casi de 16 horas por día, para poder hacerlo bien. Entonces, tiene que haber una parte digital para el futuro y para lo que estamos hablando, pero tiene que ser de otra manera. De todas formas, me quedé enganchado con Gastón, porque creo que no tiene que desestimar el mercado interno, el turismo interno de la gente que va a venir a Buenos Aires. Ale, te apago, te apago, no es contra vos, pero se sale con mucho eco lo tuyo, pero dale, de última, mandalas por chat, si no te vayas. Por fin, el primer día que no se enoja a Maglione, mirá. ¿Cómo me voy a enojar si está Gastón que es una... Lo corto rápido, lo corto rápido para que se arrepienta, dale, ahí está, dale, ahora sí Gastón. No, yo no desestimo ni lo que pueda ser el delivery ni lo que pueda ser también el turismo, el turismo interno. El tema es que hasta que no haya una vacuna no sé cuánto del turismo se va a mover, no sé cuánta gente se va a atrever a salir a comer, a salir a pasear, a desayunar en un lugar donde no sabe con qué se va a encontrar, es decir, hay un montón de cosas que el turista interno le va a costar vencer esa barrera del coronavirus. es decir, cómo hacer para cambiarle el switch en la cabeza a ese tipo de que no se va a pescar ninguna enfermedad tomando algo, comiendo y demás. Es decir, yo lo que veo por las imágenes es como que lo venció. Quizás acá pase lo mismo. Yo no es que lo desestimo, pero sí me parece que hay que tener la guardia alta y hay que estar muy atento a qué es lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar ni cómo va a reaccionar la gente. Bárbaro. Bueno, estoy mirando quiénes son los que están en el chat. Qué alegría. Mucha gente conocida y muy agradecido. Acá tengo, bueno, varias cosas. Agustín Abruzzi dice respecto de la comparativa de McDonald's con lo que es Globo, hoy alguien puede pedir a Globo que vaya a un local con el que no tiene contrato para retirar un pedido que cualquier cliente haga. Y Ricardo, Orobat, dice, es un abono vía pago como servicio y él hizo en voz alta. Dice, ya está pensando en crear una aplicación inmensa. Inés, la abuela que está precibiendo es la experiencia donde el cliente compra un kilo bastante cool y después se lo cocina un kilo. Eso también está pasando, bueno, vos lo hiciste el otro día, a mí me llegó una parte de comida y otra también de la cocina que podés crearlo, ¿no? Sí, se puede hacer. Se puede hacer, el tema es el tema frío, ¿no? Cómo llega el tema de la cadena de frío, no romper cadena de frío, etcétera. Hay que estar atento a eso. Pero todo se puede hacer. El tema es que no termine siendo algo complicado, en lugar de ser algo que ayuda al restaurante, termine siendo algo que lo termine complicando, ¿no? Eso es básicamente lo que pienso. Alejandro Mario le dice, Claudio, decirle a Gastón que ya se probó en París y otras ciudades de Europa que abrieron esta semana que pasó y los lugares se llenaron, no esperaron la vacuna. Ojalá, ojalá capaces, ¿no? Es decir, hoy casualmente para aquellos que siguen el distrito, escuché un par de cosas de afuera que creo que son interesantes, ¿no? Se están preguntando en España qué va a pasar con las barras, si las barras van a seguir funcionando, no, las barras de cerveza, las barras donde vos ibas a comer y a tomar así, mancomunado. Otros se preguntan qué va a pasar con el Salad Bar, digamos. ¿Vos qué futuro le ves al Salad Bar, Gastón? Yo estoy pensando que, no sé si el Salad Bar, pero sí creo que en un principio, en un principio y para ser algo más económico, quizás transforme la esquina en más una cabrera al paso, ¿no? Y que sea un lugar que la cabrera de mitad de cuadra quede como una cabrera tradicional y la otra transformarla más en una cabrera al paso y que esto sea algo más en un estilo autoservicio y que haya dos o tres cocineros atendiendo esa barra y que te sirvan y que se lleven la bandeja ya completa directamente a la mesa y que no tengan mucho contacto con Moss o ni nada de eso, solamente que cada uno pase y que sea como una especie de take away y lo consumo ahí en la lo consumo en la mesa. Por lo que hasta que empiece la vacuna, ¿no? Salad, Gastón, perdón un segundo, Juan, vos ya probaste con la cabrera express en su momento, ¿es algo parecido? Claro, en un modelo parecido a eso, sí, esa es la idea. El otro día tuve una charla con Marcelo Martínez de Café Martínez y me contaron que, me contó, perdón, que hasta están analizando porque ya nació en una provincia que le acercan al auto, la persona que está se registra por la aplicación, manda en qué auto está llegando o con qué patente, entonces le acercan directamente al auto en una bolsita como corresponde para que tengan menos contacto con humanos, para que no bajen para, o sea, hasta esa agilidad, digamos, estamos en el proceso de entrega después de pagar a través de aplicación Mercado Pago. El automaxe, el automaxe. Claro, pero bueno, no tenés el parking y tal, pero paró en la puerta, paró en la esquina, lo acercaron y va y viene, va y viene la gente entregando que está bueno, también es otra. Son salidas para esta incertidumbre del, ¿cómo era? ¿el segumbidor? El segumbidor, yo creo que se viene el tema de la seguridad, ¿no? muy fuerte del consumidor, el consumidor va a privilegiar si hay un COVID, un sticker de COVID free, por supuesto que, Gastón, en caso de que se cree un COVID free, vos vas a estar ahí con, vas a ser de los primeros que va a poner ese sticker, ¿no? Ya lo tenés. A ver, a ver, para que no se te escuche, ¿qué hay? Se ve más o menos, dale, abrí el micrófono. No, abrí el micrófono, abrí el mic. ¡Abrí el micrófono! Esta es la llave, esta es la llave COVID que la hice y esta se la voy a regalar a los clientes y esto es para el bolsillo del caballero o la cartera de la dama, esto se lo lleva a su casa y esto en el restaurante yo se lo entrego y usted puede abrir el picaporte del baño, puede con esto abrir las canillas, puede con esto, con esta punta apretar el botón para no tener que tocar el botón del baño. Esto es la nueva llave de la cabrera COVID para los clientes y se la lleva y de paso hacemos propaganda a la cabrera. Eso maestro. Eso maestro. Eso maestro. Mirá, a mí me divierte. Si alguno necesita se la podemos fabricar también, ¿eh? ¿Qué? Con logo, con logo. A mí me quedó mucho lo que hizo Pani, Gastón. Pani genera experiencias que ellos le llaman instagrameables en el local. te arman las mesas, te ponen los productos para que vos le hagas una foto de Instagram y obviamente los comuniques a ellos, le des visibilidad, difusión. Están llevando esa experiencia al delivery. ¿Qué cosas vos creés que la cabrera puede llevar de la cabrera Cabrera y Tames a un delivery para que vos puedas vivir una experiencia parecida? Yo, yo lo veo, lo veo difícil. Es un, es un producto complicado nuestro, donde es muy difícil conformar a la persona cuando te dice a punto, jugoso, cocido. Imagínate que en el delivery nos pasan miles de cosas y por eso optamos también por algún producto con hueso para bajar un poco el margen de error, donde el hueso también ayuda a mantener calor, a que si te toca un poquito más cocido y vos tenés que luchar con el hueso, ya te gusta un poquito más. Esa es un poco la conclusión que llegamos. La carne es un producto difícil para delivery. No es como una milanesa, no es como una pizza. Hasta la misma pizza es una cosa complicada de cuando, no es lo mismo comerla en el lugar a comerla en tu casa. La pizza también se desmejora cuando viaja adentro de una caja. Es todo un tema, es difícil de recrear. Después está lo que es la comida bajo vacío, es decir, enviarla y recalentarla, pero no es lo mismo que comerla en el restaurante. Por eso creo que el delivery es una cosa que está buena, que es más barata obviamente que comer en el restaurante y te saca las ganas de comerte un pedacito de carne en tu casa. Pero no es lo mismo que comer una parrilla recién hecha en el restaurante. O en tu casa también, cuando prendes la parrilla no es lo mismo el asado recalentado que el asado recién hecho. Es como que te suena a eso, que la carne llega como no termina siendo un 10 puntos, es un 7, un 8. ¿Se entiende? Gabriel Paradello pregunta para Gastón ¿Por qué creó estas nuevas marcas y no salió a vender los nuevos platos con la propia marca La Cabrera? Es un poco es un poco el pensar que que las bases estas de estas bases de de ventas que hay no no operan no operan para para vos. Es decir, si yo les pido que me den la base de datos la base de datos ellos no te la dan se la quedan ellos. Es decir, el cliente es de ellos. Entonces, ¿por qué voy a entregar yo mi mi marca que es la más importante que es La Cabrera? Por eso que puse Al Paso Baila Cabrera y el resto de las marcas también. Es como que el negocio va a terminar siendo de ellos. No hay forma en que sea del restaurante ese negocio. El negocio la base de datos las dark kitchen que hay va a terminar siendo un negocio de ellos no del que del que hace el restaurante. Para mí, quizás me equivoco pero estoy casi convencido de que esto va a ser así. Si yo le envío la base de datos no me la dan. Claro. Lo tengo acá Esteban Bonaventura y dice no es chivo trabajo en una empresa que se dedica a implementar y certificar los protocolos de seguridad sanitaria y lo estamos haciendo con Banchero Pilar para la reapertura por ejemplo. Después mandame tu mail Esteban así te Si me interesa te mando y aparte a mí también porque estoy ya aviso que voy a empezar a hacer reuniones de networking con dos temas o lo decidimos hoy a la mañana para que tengo alguien que esté o soy yo que ha servido o sea soy yo pero así que bueno pido disculpas voy a hacer dos dos tipos de reuniones de networking una que va se va a llamar segumidores ¿sí? Ahí está es Gastón que cuando cuando vos apagás se escucha bien y repercute en el tuyo así que después te abro una que se va a llamar segumidores que va a ser voy a armar mesas de debate entre todos aquellos que buscan el tema seguridad para los consumidores ¿no? ya sean hoteles ya sean restaurantes ya sea en empresas y la otra que también te cabe a vos Gastón y le cabe a Edi le cabe a González todos los que estoy viendo acá les caben a todos a Chufre y todo eso que es se va a llamar le estoy choreando a Warner de una manera vertiginosa así que un abogado de marca me va a tener que ayudar a defenderme porque en la sección se va a llamar ¿qué hay de nuevo viejo? ¿no? ¿se acuerdan? Bugs Bunny y es la manera nueva de vender que tienen las empresas después del COVID Gastón sin duda es el delivery y es la creación de marcas digitales entonces lo que voy a buscar es en distintos rubros cómo han sabido reconvertirse para generar una nueva manera de vender ¿no? entonces eso va a estar digamos encapsulado en que hay de nuevo viejo y vamos a a tratar de encontrar esto ¿por qué digo todo esto? y yo me siento sinceramente un pastor de estas cosas porque estoy harto de ver programas como lo de la nata de ayer que la única vez que habla de empresas hablan de los pibes que salen llorando porque no porque no pueden pagar los sueldos basta muchachos dejémoslo de joder hagamos las cosas diferentes seamos creativos Gastón podía haber llorado y salió adelante y va a ganar menos guita sí pero digamos de alguna forma la está peleando entonces quiero que eso también desde el lado del periodismo se pueda reflejar así que por supuesto que te vamos a invitar a que hay de nuevo viejo también ¿no? así que vas a tener que anotarte y vestirte de Bugs Bunny no de vaca quedate tranquilo que voy a ir a pesar de todo lo que vos dijiste mi papá me decía estudiaba así a nene estudiaba y yo decía no, no yo quiero ser cocinero todo este quilombo no lo hubiera tenido si hubiera sido abogado ¿viste? muy bueno Esteban trabaja en Lenor sí ya conozco el caso Lenor Group así que estuvo con Julio Má del otro día así que Esteban después nos comunicamos para Jorge Paviolo dice Cocina Cuidada de Marcos Bertín ya trabaja en seguridad y higiene con hoteles y restaurantes te audita y capacita en todos los procesos de seguridad alimentaria con San Ignacio por supuesto que es el grupo que tiene los dulces de leche que hoy le pedí un par de cucharadas el que me llegó así que después manda mejor que información también trabaja conmigo Cocina Cuidada ah mira vos ah buenísimo espectacular bueno la verdad Diego Núñez dice hiciste bien en ser cocinero y no ser abogado eres abogado todos lloramos por cosas distintas todos queremos estar en este porarnos el traje de otro Gastón ¿qué hay de nuevo viejo? ¿qué otra cosa tenés ahí en la cabeza? yo ya me anoté tres o cuatro mirá que hace tres días que no hablamos y ya generaste cuatro cosas nuevas Key de nuevo me gustaría me gustaría sacar algo de Katherine también me gustaría estar presente con Katherine me parece que la reunión en el futuro cercano la reunión de 15 de 20 personas la van a terminar aprobando y otra de las cosas que me gustaría y que esto a lo mejor Claudio me puede ayudar a buscarlo es algún tipo de estos que tenga alguna de esas chanchas en el tigre y quiero hacer la cabrera un bordo reuniones reuniones para 20 personas 15 bueno buena idea la voy a poner mañana mañana la voy a poner digamos ahí te aliaría harías una alianza con alguien que tenga una quinta más que una quinta me gustaría cocinar arriba de la chancha se entiende es decir esas chanchas son muy anchas son unas barcazas anchas que hay y hay muchas recicladas y me gustaría ver si podemos hacer la cabrera un bordo arriba de una de esas chanchas como los barcos areneros eso los barcos areneros Sturla tiene chanchas ah Sturla claro como te va Rubén te voy a cruzar con Jorge Sturla eso está bueno